La silicona del ECO es una silicona de calidad, es la misma que se utiliza para hacer los chupetes de los bebés, por lo tanto también es muy saludable, es ecológica, flexible, nos permite ponerlo al horno, aguanta hasta 260 grados, menos 60, podemos ponerlo al microondas, podemos ponerlo a lavavajillas, es muy versátil y disponemos de muchísimos productos los cuales nos permitirán hacer una cocina saludable del día a día y con un toque divertido. El precio varía según el producto que elijamos, por ejemplo el estuche que sería producto estrella, sale por unos 20 euros en tienda, es realmente barato para todas las funciones que puedes hacer con este estuche, permite cocinar a vapor, permite hacer tartas, permite hacer potajes, tortillas, es un producto muy versátil que realmente sale con un precio muy acertado.